Bueno, a ver, ¿tú qué escogerías de todos los regalos que trajo Gudelia? Lo que quiera. A ver, ¿qué escogerías? Digamos que digas, yo esto lo conservaría. La guitarrita. Y esta es de allá del norte de... Esta es una que todos se saben, verdad. Bueno, la que tocan siempre las de calzane. Estoy esperando mi camión. Peñalitos verdes. Voy a ser el güey que siempre se pueden tocar las mismas rolas en la peda. Todavía tienes tu rinconcito de chácharas que tienes de rinconcito boliviano. Oh, sí. Ahora voy a tener que hacer un espacio en mi rinconcito nigeriano. Africano. Pues mira, yo siento... Espérate, de una vez lo digo al aire. Yo le dije a Rosy que ella escoja cualquier cosa. Yo pienso que va a escoger la pintura, el mantelo, no sé cómo se llama la cosa. La pintura esa. Es que esa es una chulada. Eso es como de... Eso es como para una pared. Para un restaurante, para mojarrabil. Y pintado. Y más que es africano. Un nigeriano. O va a decir Rosy que quiere un nigeriano. Un güey nigeriano. Va a decir, yo mejor quiero al de WhatsApp. Y es nigeriano. Me calienta más que esa prenda, que esa... Pues mira, no sé, yo no me quiero adelantar a nada, pero para mí... Ah, el jueguito también. Con las semillitas. A ver, el hipopótamo, pásame. No voy a agarrar yo nada. No vayan a pensar que yo... Porque yo tengo tantas cosas que... A mí sí me gustan los regalos y se me hace... Yo cuando vi el hipopótamo dije, este es una bonita artesanía. Pero yo tengo ya muchas cosas. Mira, ahí tengo un Jackson de madera. Y habrá gente que yo no tengo nada de África. Bueno, yo pienso, mira, yo voy a tomar la libertad. Porque me dieron un cuadro, ese amarillo. Está muy bonito. ¿Por qué no tú tomas lo que quieras, Miriam? Yo pienso que te lo mereces. Porque tú, esos cuadritos que le diste y también tu trabajo que hiciste, mexicanos en el mundo, toma lo que quieras. Y yo pienso que la gente lo va a aceptar porque dirán lo que quieras. Toma la guitarrita. Sí. Sí, no, tómala. Es que, mira, ¿quién le va a dar más valor a eso? Más que tú que hiciste el segmento que dirás. Yo me acuerdo que una vez hice un segmento mexicanos en el mundo para una radio. Y trajeron estos regalos y me dieron la oportunidad de escoger algo. Y lo guardo como algo de... Es lo más cercano que va a estar de África de momento, ¿no? No por ahora. Exacto. Porque está esa posada pendiente. Sí, además, yo pienso que va a quedar en muy buenas manos. Lo vas a valorar y va a estar ahí. Así que yo creo que la mayoría de gente estará de acuerdo. Diciendo, sí, te lo mereces. Así que de mi parte, tómalo si lo quieres. Va a estar en buenas manos. No, bueno. Yo no hubiera imaginado tener algo así de África. No, ¿verdad? Y algo así tan bonito. Incluso los cuadros con mariposas. Esos. Pues mira, yo también quisiera uno de esos. Pero, mira, hay que encuadrar uno y lo dejamos aquí en la radio. Como este. Lo encuadramos bien bonito. ¿Ya se fue la señora? Sí. Pero, pues, un alien lobo viene y va. O que no lo firmara. Bueno, se va en 2 de septiembre, ¿no? Se los podemos llevar para que los firme y le ponga algo. Ella. Aquí que le ponga de Nigeria o un regalo. Y los encuadramos y los rifamos ahí en el gabacho. Y yo quisiera quedarme con uno de esos aquí para colgarlo aquí en la radio. Y esto regalemos a la gente. El hipopótamo, la cobija, los billetes. Este, todo, todo. Y tú quédate con la guitarrita si la quieres. Siento que es algo justo. Está muy bonita. Los colores. O sea, es un instrumento de allá. Ay, espera, ¿por qué se ha hecho en China? ¿No? Mado y tepito, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué le tienes que explicar algo de China? No, es cierto. Es una belleza, guitarrita. Se me hace padre. Es una bonita artesanía. Y esto es como de cuero. ¿Quién sabe, pero? Sí. Ay, mija. Y esta ya creo que para Jovita, ¿no? Para Jovita. No, ¿sabes quién? Para la, esta pati que tenía sus manos bien lastimadas. Ah, sí, puede ser. Le puede servir. O miren los rifamos. O si alguien, como les digo, nada de esto. Yo personalmente no soy una persona que me voy a estar peleando. Ay, no, yo quiero el hipopótamo. Quien lo quiera. A mí me dieron el cuadro. Con ese me conformo. Si acaso tomaría el de mariposas. Préstame lo de mariposas. Los estos de las hojitas. Uno es el del pajarito. Y este que nos lo dejen para la radio. Y aquí que se quede. Y los otros once. Le podemos dar en mojarra tour al primer lugar que se le entregue uno de estos. O a los que Juan le regalamos algo. Los billetes. Los billetes. Para que sean para la gente de la radio. Espero sean comprensivos por lo que comentó esta Budelia. Porque pues toda la historia que hay detrás de todos estos billetes que prácticamente no se ven. Que se quedaron sin billetes. Así que ya tienes ese bonito regalo. Bueno, bueno. Thank you very much. También gracias a Budelia. A su amor. A todos. A todos. A todas. Thank you. Thank you. Bueno, vamos a...